¡Gracias por ver el video! 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 voluntades una voluntad perfecta y una voluntad permisiva hay hermanos cristianos como usted y yo que están en la voluntad perfecta pero también hay una gran cantidad de cristianos como usted y yo que están en la voluntad que permisiva de Dios o sea de pronto se casaron con la persona que no era Dios lo permite porque Dios no obliga a nadie de pronto engendraron un hijo que no era la voluntad de Dios y todos esos actos podemos llamarlos voluntad permisiva de Dios pero no voluntad perfecta de Dios así que Abraham a los 86 años tiene este hijo él daba por hecho que ese era su hijo creyó durante 13 años que él era su hijo siempre pensó el hijo de la promesa Ismael y él daba por hecho que ese era su hijo pero cómo le parece que no no era el hijo de la promesa porque Dios cuando Abraham tiene 99 años le dijo mi querido te equivocaste ese no era el hijo de la promesa el hijo de la promesa aún no ha nacido el hijo de la promesa va a nacer de tu esposa que tiene hoy 90 años Abraham dice la palabra que al oír esto se rió era algo increíble que a los 99 años y su esposa a los 90 fuera a tener un hijo también vimos que su esposa también se rió la incredulidad era tremenda no podían creer que esto sucediera pero la palabra de Dios dice que Dios cumplió lo que le prometió a los 90 años Sarai quien ya a esa época se llamaba que Sara Dios le cambió el nombre a Ambrose antes era Abraham luego le dijo tú eres Abraham que significa padre de multitudes y Sara quedó embarazada cuando tenía 90 años y efectivamente nació el hijo de la promesa su nombre era que Isaac pasaron en los tiempos y de pronto ella empezó a ver que ese hijo que había nacido según la carne y que había sido su idea perseguía al pequeño Isaac se burlaba de él le hacía pilatunas le hacía cosas que a ella le desagradaba y por esa razón Abraham terminó sacando a esta mujer con su hijo de el lugar o de la casa donde ellos habitaban toda esta historia triste porque encierra de todo muestra el gravísimo error de movernos en la carne de actuar impulsivamente de tomar decisiones sin pensarlo sin orar de hacer cosas que de pronto en un futuro nos vamos a tener que lamentar todos hemos pasado por esto yo también he cometido errores garrafales he hecho cosas que digo pero por qué lo hice y no estoy hablando de embarazos para que no me van a inventar por allá quien sabe que cuentos pero si estoy hablando de errores que he cometido en negocios errores que he cometido en el ministerio errores que he cometido con personas y esos errores los he tenido que pagar muy caro así que iglesia este tema es bien importante porque nos ayuda a entender que por más cristianos que seamos y por más fuertes en nuestra fe en nuestra fe el diablo está mirando a ver en qué momento nos hace caer nos mete duda y nos pone a pensar será que Dios se olvidó de mí así que este tema es bien importante bien importante así que todo esto yo ya lo enseñé no quiero volver a lo mismo a explicarles todo esto voy a ir a una parte que no les he enseñado y que me parece que es sumamente importante y es mi quinto punto las consecuencias de la impaciencia todo lo que yo le narré ya lo prediqué si no viniste pues lo puedes ver en la internet o comprar el video y verlo pero hay un punto que no he tratado y por eso lo dejé de últimas porque es bien importante y es las consecuencias de la impaciencia ustedes creen que hubo impaciencia en Abraham y en Sara claro si ellos hubieran esperado con seguridad ese hijo estaba por llegar pero ellos por su afán terminaron engendrando un hijo que no era la voluntad de Dios entonces esa acción de afán esa acción de hacer las cosas por su voluntad trajo unas consecuencias terribles que voy a narrarlas a continuación la primera de ellas la primera de ellas es que la impaciencia trajo amargura a la vida de Sara la impaciencia trajo amargura a la vida de Sara Sara Génesis 16 3 Génesis 16 3 y Sara y mujer de Abrán tomó a Agar su sierva egipcia al cabo de 10 años que había habitado Abrán en la tierra de Canaán y la dio por mujer a Abrán su marido y él se llegó a Agar la cual concibió y cuando vio que había concebido ahí viene la amargura cuando vio que había concebido que hacía miraba con desprecio a su señora entonces Sarai dijo a Abrán mi afrenta sea sobre ti mire le echó el pato al otro mi afrenta sea sobre ti yo te di mi sierva por mujer y viéndose en cinta me mira con desprecio juzgue Jehová entre tú y yo a quien le estaba echando la culpa Sarai al pobre marido primero lo manda a acostarse con la sierva y después le reclama porque no le reclama a ella le está reclamando al marido esta primera consecuencia que vemos aquí es gravísima porque cuando Sarai veía que no podía quedar embarazada que ya era una abuela tenía 80 años tal vez y no podía quedar embarazada entonces se le ocurre la fabulosa idea de darle a la sierva y decirle tenga un hijo con mi sierva con la persona con una esclava en esa época la esclavitud existía y le entrega la esclava para que tenga un hijo con ella Abrán embaraza a la esclava y cuando Agar se ve en cinta entonces miraba a la abuelita y se reía se burlaba de ella ustedes se pueden alcanzar a imaginar la escena de ver a la esclava de ver a la a esta mujer que era la que le hacía todos sus oficios la que tal vez le le hacía todo lo que ella mandaba porque ella era el ama de ella la mandaba ahora verla en cinta y ver que la misma que fue su esclava ahora miraba al ama con desprecio con burla eso debió haber sido espantoso y mire la consecuencia en vez de ella ir a reclamarle a la mujer va y se la emprende al pobre Abrán que no tenía nada que ver en el baile o tuvo harto que ver mejor en el baile pero que a la larga terminó haciendo lo que la mujer quiso entonces ella va y le dice mi afrenta o sea lo que esta mujer me está haciendo a mí sea sobre ti como así le está echando el ganso al otro mi afrenta sea sobre ti yo te di mi sierva por mujer y viéndome en cinta me está mirando con desprecio juzgue Jehová entre tú y yo y el pobre Abrán sin dientes ya decía yo que tengo que ver con esa como así que juzgue Dios entre los dos luego yo que tengo que ver en el baile pues déjeme decirle que esto es precisamente lo que pasa cuando actuamos sin pensar y cuando actuamos impulsivamente las consecuencias no se atardan no se tardan en venir cuando tú actúas sin pensar cuando tú te mueves en tu carne cuando tú haces algo no estoy hablando solo de embarazo sino en cualquier área de tu vida las consecuencias vienen tarde que temprano cuando no oramos o cuando no dejamos que Dios nos guíe y tomamos decisiones a la fuerza en la carne las consecuencias se van a ver y van a traernos mucho dolor le voy a poner un ejemplo de pronto no igual a este pero algo similar usted tiene un negocio usted tiene una empresa y de pronto usted va a contratar a alguien su esposa lo llama y le dice no sé no me parece que esa persona sea la apropiada no la vayas a contratar siento algo espiritual no sé siento un rechazo ay pero usted a todo el mundo le ve diablos no le ve diablos en la sopa oiga que tiene la muchacha nada la muchacha no que le está haciendo ni siquiera ha entrado y ya la ya la quiere sacar no sé mi amor pero yo siento no 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 usted contrata a la muchacha y resulta que la esposa si tenía razón resulta metiéndolo en unos problemas de los que usted no se imagina que iban a suceder lo que sea lo mete en un problema puede ser con sus hijos puede ser que termina con el muchacho allá llevándola a la cama y el muchacho terminó embarazándola teniendo un hijo con una mujer que no era el plan suyo pero todo por hacerlo en la carne es un simple ejemplo para que usted más o menos medite en cosas que a veces hacemos en la carne cuando por ejemplo usted va a hacer un negocio va a comprar algo si usted no está de acuerdo con su esposa en algo no lo haga porque recuerde que los dos son una sola carne por ejemplo su esposa quiere comprar algo usted no y empieza la peleadera si no hay una unidad no lo haga porque no es de Dios no hay unidad por ahí empezando que no va a funcionar cosas similares puede aplicar usted este principio el dolor viene cuando hacemos cosas alocadas cuando usted se va a un banco y se mete en un préstamo que no puede pagar cuando usted impulsivamente abre un negocio sin haberle preguntado a Dios si eso era de él abre una empresa o abre un negocio y usted no tiene ni idea del negocio pero lo quiso abrir y se reventó y terminó debiendo hasta la camisa aplíquelo como quiera pero yo le digo una cosa cuando vaya a tomar una decisión primero ore ayune busque la dirección de Dios y no actúe alocadamente porque eso le traerá graves consecuencias así que la primera consecuencia la primera consecuencia le vino a la persona que se le ocurrió la fabulosa idea porque a quien fue la que se le ocurrió la idea primero agar y quien fue la que llevó del bulto primero pues ella la sierva estaba que se reía y la abuelita pero con un piedronón porque la otra riéndose de ver que la otra no podía tener hijos así que la primera en pagar los platos rotos fue la que se aceptó o la que se le ocurrió la idea segundo la impaciencia trajo amargura a la vida de Abraham que no fue solo a Sara fue también Abraham quien fue el segundo en participar de la idea Abraham le dijo mire llégate a mi sierva y Abraham dijo listo que yo vea no se puso a dársela derrogado el dijo listo hagámosle si ayudémosle a Dios porque Dios como que se le olvidó la promesa que me hizo entonces fue y embarazó a la muchacha y ahora las consecuencias quien las tenía que pagar Abraham cual fue la primera consecuencia que pagó Abraham que le enseñé hace un ratito pues la esposa reclamándole hola como así yo le di a mi sierva por mujer y ahora mire como me mira Dios juzga entre los dos y el viejito le dice yo que culpa tengo usted me mandó así que él ya estaba pagando un precio por actuar alocadamente pero hay otra hay otro pasaje que muestra esto también Génesis 21 8 Génesis 21 8 dice creció el niño Ismael y fue destetado perdón Ismael no ya estamos hablando del hijo de la promesa Isaac creció el niño y fue destetado e hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac y vio Sara mira ahí viene otro castigo y vio Sara que el hijo de Agar la egipcia el cual este le había dado luz a Abraham que hacía se burlaba de su hijo Isaac oiga el pelado ya tenía 13 años el hijo de Ismael el hijo de Agar 13 años más póngale unos 3 años que ahora ya estaba destetado el chino tenía 16 años y el hijo de Abraham y Sara tenía 3 añitos y el pelado el de 16 el hijo de la esclava se burlaba del niño que le haría no sé porque la biblia no lo dice pero déjeme decirle que le tenía que hacer pilatuna tras pilatuna le hacía maldades se burlaba del niño sabrá mi Dios solo que hacía y Sara empezó a darse cuenta y pues ahí siguió pagando las consecuencias de actuar en la carne porque dice que estaba furiosa al ver lo que estaba sucediendo y mire que hizo mire otra vez con quien la emprendió escuche versículo 10 por tanto dijo a quien otra vez el pobre Abraham llevando el bulto que tenemos los Abrahames y le dijo al pobre Abraham echa a esta sierva y a su hijo oiga antes ella decía que era el hijo de ella que tuvieran un hijo con Agar para que fuera su hijo ahora le dijo echa a esta sierva y a su hijo ya no era de ella porque oiga porque el hijo de esta sierva no heredar con Isaac mi hijo y mire ahí al castigo de Abraham y este dicho pareció grave en gran manera Abraham a causa de su hijo imagínese de todas maneras fuera el hijo de la esclava fuera lo que fea era el hijo de quien de Abraham Abraham le dolió Abraham dijo pero como así que lo eche es mi hijo de todas maneras como lo voy a sacar yo me puedo imaginar que Abraham pasó unos buenos días de sufrimiento pensando en que iba a hacer de su hijo si echo al niño pues vaya a ver que va a pasar con el pelado si no lo hecho quien va a aguantar a este abuelita furiosa Abraham estaba cosechando estaba recogiendo las consecuencias de su impaciencia me estoy haciendo entender iglesia versículo 12 entonces dijo Dios Abraham no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva en todo lo que te mande en todo lo que te dijere Sara oye su voz porque en Isaac te será llamada descendencia Dios como que le dio pesar del pobre Abraham y lo consoló le dijo tranquilo que en medio de todo esto están mis planes así que obedece a Sara y saca la sierva de tu casa así que ya tenemos una doble consecuencia quien fue el primero llevar consecuencia de su rapidez Sara que fue la de la idea y el segundo en causar en recibir consecuencias de su afán fue Abraham que fue el segundo en participar pero quien sería el tercero en participar como así que Isaac el chino no había ni nacido pues Agar no se acuerda que la hija le dijo tocó lo que manda el ama así que la tercera en participar quien fue Agar la pregunta es también cosechó consecuencias claro que sí hermano entonces tercer punto la impaciencia trajo amargura a la vida de Agar la impaciencia trajo amargura a la vida de quien de Agar Génesis 16 6 Génesis 16 6 vamos a ver la primera porque hay dos cosas terribles que le pasan a ella pero lo voy a enseñar primero la primera respondió Abraham a Sarai he aquí tu sierva está en tu mano haz con ella lo que bien te parezca y como Sarai la afligía ella huyó de su presencia usted se puede imaginar que le haría Sara a esta pobre mujer Agar que fue tan fuerte la aflicción que la sacó a correr que dice la biblia no dice que le hizo pero tiene que haber sido algo terrible para que ella haya huido de su ama versículo 7 dice que esta mujer se escapó porque no aguantaba la aflicción de su ama y la halló el ángel de Jehová junto a la fuente del agua en el desierto junto a la fuente que está en el camino de sur y le dijo Agar sierva de Sarai mire lo que le dice sierva de Sarai de dónde vienes tú y a dónde vas y ella respondió huyo de delante de Sarai mi señora y el ángel y le dijo el ángel de Jehová vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano así que Agar era una talla esta Agar era terrible hasta un ángel tuvo que decirle hola mija mire a ver si se pone sumisa baja la cabeza porque si no esa abuelita la va a matar fue tanta la aflicción que le causaba Sarai que ella terminó que yéndose así que hermano póngame atención cuántas consecuencias han venido por un afán por una decisión carnal por una decisión que no era de Dios por una voluntad permisiva no era la voluntad de Dios mire tantas consecuencias que vinieron y no he terminado sigo mire otra consecuencia entonces Sarai perdón agar regresa a la casa y se pone sumisa por un ratico porque esta vieja no aprende se va a acordar de mí que no aprende mire génesis 21 14 parece que después volvió otra vez a lo mismo volvió a levantarse contra la abuelita Sara y entonces mire lo que dice génesis 21 14 entonces Abraham se levantó muy de mañana tomó el pan un odre de agua y lo dio agar poniéndolo sobre su hombro y le entregó el muchacho y la despidió y ella salió y anduvo errante por el desierto de berseba y le faltó el agua del odre y echó al muchacho debajo de un arbusto se fue y se sentó enfrente a distancia de un tiro de arco porque decía no veré cuando el muchacho muera y cuando ella se sentó enfrente el muchacho alzó su voz y lloró como la ve ahora la cosa era más terrible acuérdense que Sara le había dicho a su esposo yo no quiero que la sierva herede con mi hijo así que sácala y efectivamente Abraham la mandó con un pan y un odre de agua oiga no le dio ni una panelita si quiera hay el muchacho o sea medio pan para cada uno y la echó y el hambre era tan terrible porque se acabó el agua y se acabó el pan en un desierto ustedes se alcanzan a imaginar la escena en un desierto donde no hay nada ella con su hijo viéndolo morir de hambre y de sed lo tiró debajo de un enedro como una especie de árbol y ella dijo yo no quiero verlo morir no le parece que son consecuencias de actuar en la carne así que la consecuencia no la cargó sólo Sara no sólo Abraham no sólo Agar sino ahora el propio hijo así que aquí ya había un cuarto involucrado cuánto sufrimiento cuánto sufrimiento evitaríamos le hablo a cristianos cuánto sufrimiento evitaríamos y me incluyo si nosotros oráramos y pensáramos bien las cosas antes de actuar alocadamente antes de tomar decisiones rápidas que luego le traen sufrimiento no sólo a nosotros sino a nuestros hijos yo le hago una pregunta Dios le está hablando a alguien aquí quiero que levante la mano si a alguien le está hablando este mensaje a alguien le está diciendo algo así que iglesia la gran mayoría levantó la mano porque este es un problema que se presenta a diario en nuestras vidas no en la suya en la mía también yo he caído en la trampa del diablo yo he caído en el error de actuar precipitadamente y de no pensar bien las cosas y hoy he tenido que llorar y he tenido que cargar con dolor por decisiones erradas que he tomado en mi vida y vuelvo y repito no estoy hablando de embarazos ni de nada parecido pero si he tomado decisiones que más tarde he tenido que lamentar y que es más hoy he tenido que lamentar por no pensar las cosas un poco mejor y sobre todo orar y colocarlas en las manos del Señor amén otro punto la impaciencia trajo amargura a la vida de los de sus descendientes la amargura perdón la impaciencia trajo amargura a la vida de sus descendientes ya le mostré que el que estaba sufriendo ahorita era el pobre Ismael cargando un dolor un joven de 16 años apenas muriendo de sed muriendo de hambre todo porque algún día su mamá Agar y su papá Abraham les dio por engendrarlo sin que él les hubiera dicho y ahí estaba pagando el pobre muchacho las consecuencias de algo que no había cometido pero mire que las consecuencias son aún más graves lea este otro pensamiento los descendientes de Ismael están conformados por todas las tribus nómadas del norte de Arabia esto es algo importante de pronto ustedes no lo saben pero aquí estoy para enseñarlo de Ismael el primer hijo de Abraham el que tuvo con quien con la esclava con Agar de Ismael nacieron los países árabes y de Isaac nació el pueblo de Israel yo no sé si usted sabía que los árabes detestan a muerte a los israelitas yo no sé yo no sé si usted sabe que ellos están en una guerra continua desde hace más de cuatro mil años desde el día en que Ismael se burlaba de ese niño y le hacía maldades hoy en día continúa exactamente lo mismo con sus generaciones todo eso que oye usted en la televisión todo eso que usted oye de Irán de Irak que quieren acabar con Israel que los musulmanes se unen que quieren destruirlos todos esos noticias que le llegan a sus oídos que se inmoló un hombre en Jerusalén y explotó y se inmoló el mismo y mató un poco de gente esta es la consecuencia de lo que estoy hablando de estos árabes de este Ismael nacieron los países árabes tal vez usted ha oído el conflicto árabe israelí de palestina la franja de gaza la pelea peleando por el territorio todo lo que usted está oyendo viene de ese ratico de esa idea maravillosa que se le ocurrió a Sara y de ese hacerse de rogar que le costó a Abraham de ese pequeño detallito hoy tenemos naciones unas contra otras tal vez usted dirá pero no de aquí a que mi hijo que tuve por ahí tenga una nación ya de pronto todavía no pero que tal más adelante que termine en conflicto con su familia así que iglesia hay que tener cuidado de tomar decisiones alocadas porque puede que esas consecuencias no lo afecten tan directamente a usted pero si terminen afectando a sus hijos a su descendencia amén entonces para entender lo que estoy diciendo les traje algo de la genealogía de Ismael para que ustedes entiendan quién es Ismael o qué nació de Ismael Génesis 25 y versículo 12 Génesis 25 12 escuche estos son los descendientes de Ismael hijo de Abraham a quien a quien le dio a luz Agar Egipcia sierva de Sara estos pues son los nombres de los hijos de Ismael nombrados en el orden de su nacimiento el primogénito de Ismael Nebaiot anote ahí para cuando nazca el pelado luego Sedar después nació Adel y si no le gusta entonces este Mipsa Mismá Dumá y Mazá esto parece como una como un postre no como una cosa Adar Temá Getur no no mejor póngale Getur porque suena como Getur como muy feo Getur Nafís y Sedema oiga por mi Dios Santísimo como hará uno para prenderse esta vaina estos son los hijos de Ismael y estos sus nombres por sus villas y sus campamentos oiga doce príncipes por sus familias estos fueron los años de la vida de Ismael 137 años y exhaló el espíritu de Ismael y murió y fue unido a su pueblo y habitaron oiga desde Ávila hasta Chur que está enfrente de Egipto viniendo a Siria y murió en presencia de todos sus hermanos todo este territorio que hoy usted conoce de Irán Irak Siria todos estos Afganistán todo este territorio fue ocupado por los descendientes de Ismael más adelante cuando Israel es sacado de su tierra cuando Israel es echado de su tierra años después dos mil y tantos años después en el año 70 de nuestra era recuerda que Jesús dijo que no quedaría piedra que sobre piedra en ese año los israelitas salen a correr porque el general tito el general romano viene con toda esta batallón arrasan con Jerusalén con Israel y todos los judíos tienen que salir corriendo en que año fue eso en el año 70 de nuestra era allá quedó ese país prácticamente destruido y solo el imperio romano lo había arrasado entonces después años más tarde empezaron a ocupar ese terreno años más tarde muchos años más tarde vinieron a ocuparlo los árabes empezaron poco a poco a invadirlo a llenarlo luego enviaron empezaron a llenar todo este lugar y todos sabemos que Israel no regresó inmediatamente empezaron a regresar a ocupar nuevamente su territorio por allá en 1917 más adelante en 1940 45 hasta que en el año 1948 son reconocidos por las naciones que unidas en el 1967 viene esa guerra tremenda entre árabes israelí la guerra de los seis días y así todo este tiempo ha estado en batalla Israel y los palestinos los árabes agarrados para cumplir la profecía lo que se tenía que cumplir esos descendientes de Ismael todavía siguen batallando cuál es el lema de los países árabes de los seguidores de Mahoma que Israel tiene que desaparecer del mapa que Israel no debe existir así que de ese cuenta hermano las consecuencias tan graves que vinieron a través de esta este pequeño desliz de este afán por lograr las cosas de este hacer las cosas sin haber orado y tomado decisiones en la carne le voy a leer dos pensamientos todos los árabes que siguen a Mahoma se proclaman descendientes de Ismael y enemigos de Israel todos los que hemos recibido a Cristo en nuestro corazón hay alguien aquí esto es algo que de pronto usted no sabía todos los que hemos recibido a Cristo en nuestro corazón somos hijos de la promesa y al igual que Isaac somos perseguidos por los hijos de la carne así que aquí hay otra cosa quien fue el hijo de Abraham Ismael y cual fue el hijo de la promesa Isaac la palabra de Dios dice que los que somos o los que hemos recibido a Cristo en el corazón los que hemos nacido de nuevo hoy somos reconocidos como hijos de Abraham porque porque somos hijos de la fe y Abraham es el padre de la fe así que la palabra me dice que hoy nosotros que somos los hijos de la fe también heredamos consecuencias porque los hijos de la carne persiguen a los hijos de la fe mire que las consecuencias de Abraham también nos afectan a nosotros mire que lo que hizo Abraham aún afecta a nosotros como cristianos se lo voy a demostrar Gálatas capítulo 4 28 Gálatas 4 28 que dice la palabra Pablo el apóstol escribe a la iglesia hay alguien que sea iglesia aquí mire que le escribe el apóstol Pablo a la iglesia así que hermanos nosotros la iglesia como Isaac somos hijos de la promesa pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el espíritu así también ahora más que dice la escritura echa fuera la esclava y a su hijo porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre de manera hermanos que no somos hijos de la esclava sino de la libre quienes son o quienes de los que están aquí creen que Jesucristo es el hijo de Dios así que usted es un hijo de la promesa porque usted cree en la promesa usted es un hijo del espíritu usted es un hijo de la promesa porque cree en la promesa que Dios ha hecho que a través de Cristo tenemos la vida eterna pero como en aquel entonces el hijo de la promesa que era quien Isaac era perseguido por el hijo de la carne que era quien Ismael así también sucede ahora los hijos de la promesa donde están somos perseguidos por los hijos de la carne ahí es cuando usted va a entender por qué es que en su empresa lo persiguen tanto porque es que su familia lo persigue por ser cristiano porque es que a usted lo miran con ojo rayado porque usted ahora cree en Cristo porque es que ahora lo miran feo porque usted habla de Jesús me está entendiendo así que algo que no creíamos que nos pudiera afectar nos afecta y es que la consecuencia de Abraham también afecta a los hijos de la promesa nos afecta a nosotros iglesia que es lo que le estoy tratando de enseñar lo que le estoy tratando de enseñar es que cuando tomamos decisiones a la ligera y lo hacemos sin pensar sin orar sin ayunar sin pedir la dirección de Dios muchas veces no alcanzamos a dimensionar las consecuencias que esa decisión rápida nos va a acarrear no sólo a nosotros sino a nuestros hijos a nuestros nietos tataranietos etcétera así que nosotros deberíamos pensar antes de tomar una decisión a la ligera meditar primero meternos en oración meternos en ayuno pedirle a Dios la dirección de que si esto es su voluntad él apareje las cosas cuando sé pastor si algo es la voluntad de Dios cuando yo sé pastor si estoy en la voluntad de Dios cuando tienes paz y cuando en tu hogar reina la paz pero cuando no hay paz en tu hogar y estás haciendo las cosas a las malas entonces no va a funcionar porque te están moviendo en la carne hay un termómetro no está en mi estudio pero viene a mi mente perdóneme reviso mi mente a ver si recuerdo romanos capítulo 8 versículo 6 si mal no me equivoco si lo pueden buscar allá en el computador ese versículo dice que el ocuparse de la carne es muerte pero el ocuparse del espíritu es vida y es paz si es el versículo gloria a Dios quiero explicar ese versículo déjamelo ahí no está en mi estudio pero va va al tema escucha lo que dice ese versículo cuando tú te ocupas de las cosas de la carne cuando tú tomas decisiones en la carne cuando tú haces las cosas impulsivamente en la carne eso te produce muerte en qué sentido pierde la paz peleas con la esposa no sientes paz tienes dudas estás en una lucha espiritual no hay paz pero cuando tú estás haciendo algo en el espíritu guiado por Dios guiado por el espíritu santo cuando tú te estás moviendo bajo la dirección de Dios cuando tú estás actuando porque Dios te está guiando lo primero que tú experimentarás en tu vida es paz si hay paz en tu corazón hay paz en tu hogar con tu esposa en tomar una decisión hay paz con tus hijos hay armonía es porque el espíritu santo está ahí y cuando tú vas a tomar la decisión las puertas se abren no tienes que presionarlas no tienes que hacerle palanca no tienes que forzarlas las cosas se dan porque te estás moviendo en leer espíritu si tú aprendes este versículo que te estoy enseñando y lo ponemos en práctica créeme que haremos más aciertos que errores que tomaremos decisiones más sabias que en la carne que no engendraremos Isaacs perdone Ismaeles sino Isaacs no sé si me está entendiendo lo que estoy enseñando no vivirás en errores estarás caminando bajo la dirección de Dios ahora es lamentable que muchas veces entendiendo esto porque esto lo conozco hace mucho tiempo que Dios me lo reveló a pesar de conocerlo a veces en nuestro afán seguimos pecando por dejar fuera a Dios y por no colocar a Dios en el centro de nuestras decisiones el peor error que cometemos como cristianos es tomar decisiones y sacar a Dios del centro algo que yo le quiero enseñar hoy es que el hogar perfecto el hogar perfecto se parece a una rueda de bicicleta el hogar perfecto para que funcione y las decisiones giren se parece a una rueda escúcheme una rueda de bicicleta la conforma un aro el aro lleva unos radios o rayos como usted le quiera llamar y todos esos rayos coinciden en un eje si esos rayos están bien indicados en el eje la rueda caminará con mucha facilidad pero si los rayos están chuecos o le faltan unos están para un lado y otros para otro el eje se sale del curso y la rueda se rompe que es lo que le estoy tratando de enseñar el aro es la vida el aro es nuestra vida los radios somos cada uno de nosotros papá mamá hijos el centro es Cristo cuando nuestra vida y cada uno de nosotros giramos y llevamos nuestras decisiones a Cristo y toda la familia nos unimos en un pensamiento central en Cristo y ponemos todo en la mano de Cristo créeme que la rueda de nuestra vida marchará con gran eficiencia y poder alabado sea el nombre de Jesús alábalo porque él vive cuando es que fallamos cuando es que nos equivocamos cuando los radios giran cada uno para un lado cuando no están llevando al centro que es Cristo el eje de nuestras decisiones debe ser Cristo cuando es una decisión de compra de casa de un negocio toda la familia debe participar papá no puede llegar por la noche a darle la sorpresa a su esposa compré un negocio como así que compró un negocio es que yo estoy pintada sus hijos participó montó el negocio y se quebró mi hija el primer día le dijo compré un negocio a los ocho días se quebró el negocio los ahorros se perdieron por culpa suya hermano llevó todo a Cristo puso a su familia la reunió oraron centraron los radios en el eje que es Cristo colocaron la visión en Cristo no tomamos la decisión a la ligera y por eso es que vienen los fracasos por eso es que vienen los errores por eso es que no la rueda no camina o si camina camina mal y no estamos viendo victoria en nuestras vidas iglesia el tema de hoy creo que es sumamente importante creo que tiene que dejarnos una gran lección y dese cuenta que me estoy involucrando creo que nos tiene que dejar una gran lección y es que aprendamos a tener un poco más de cuidado en las decisiones que tomemos que aprendamos que la duda nos puede meter en grandes problemas que aprendamos que nosotros como familia debemos estar unidos y que el eje de nuestro hogar no somos nosotros no es el papá no es la mamá es Jesucristo el Hijo del Dios viviente alabado sea el nombre de Cristo amén